La idea de mis amores Que viva las fiestas, que viva los moros y los cristianos de mi ciudad Que viva mi pueblo ahora que cantamos todos juntos con ilusión Ya llegó la fiesta a las calles delta con alegría y esplendor Ahora que cantamos y juntos estamos con mucha emoción Que viva las fiestas, que viva los moros y los cristianos de mi ciudad Que viva mi pueblo ahora que cantamos todos juntos con ilusión Ya llegó la fiesta a las calles delta con alegría y esplendor Ahora que cantamos y juntos estamos con mucha emoción Con la música está muy cerca del corazón De la mitad de San Andrés Con todas nuestras compasas de la mitad de San Andrés Esperanza hacia el castillo Con el sol y el mar se estrella Con la música está muy cerca del corazón Con la música está muy cerca del corazón Con la música está muy cerca del corazón Que viva mi pueblo ahora que cantamos todos juntos con ilusión Que viva las fiestas, que viva los moros y los cristianos de mi ciudad Que viva mi pueblo ahora que cantamos todos juntos con ilusión Ya llegó la fiesta a las calles delta con alegría y esplendor Ahora que cantamos todos juntos con ilusión Y bella de mis amores Y bella de mis amores Y bella es la tradición de una ciudad Y bella es la tradición de una ciudad Y bella es el frenesí de una pasión Y bella es la bandera de la cruz Y la media luna que se funde con amor Y bella es la tradición de una ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!